Otro videito Miren Les voy a platicar un poquito Bien abrigado El don nadie va a ir Bueno gente, primera parada Primera parada Narrenle, narrenle Viejito, tu siempre la traes bien atascada Agua aprieta, sonora, suena en tu bocina Pura pinche calidad, tenemos buena rima Nos escuchan en tu barrio, nos sigue tu prima Y poco a poco, neve, vamos a la cima Que rollo mi gente Vamos a realizar otro videito Miren Les voy a platicar un poquito De lo que se va a tratar Ahí están las poderosas Y luego Ahí está la de Luis gente Ahí está la de Luis Estamos en Cananea mi gente Y Miren Que verga Que vengan por unas donitas Vamos a ir de ruta Vamos a ir a subir un Ah no, como me dijeron Pero ahorita lo vamos a aprovechar No vamos a ir de ruta aquí en Cananea Le da vergüenza salir en los videos No, con el compajera Compa viejito El compadonas ¿A dónde vamos a ir de ruta aquí en Cananea? El observatorio El observatorio gente Para allá vamos Para allá vamos Vamos a esperar que baje un poquito la lluvia Y vamos a agarrar fuga Miren gente Así se llama la travesía La invernal Cananeazo Está más helado Bien helado está gente Gente Miren como va el compajera Miren Miren Bien abrigado Bien abrigado Bien abrigado Como va el don Gente Le vale verga Mira el suéter que trae Un pantalón Un pantalón Un suéter Y la playera Yo traigo Yo traigo dos suéteres La chamarra Y la térmica El pantalón térmico Pens Y el pantalón Y tres pares de calcetines Gente La neta Mira Este anda No hombre Le vale verga Le vale verga El compa No Ay lo quiero ver ahorita Ya la verga Gente Miren Miren el secreto Del viejito Mira Véanlo nomás Véanlo Desde la prehistoria Una bolsa de plástico Copa grave Para que vean Como hago yo Yo voy así Bien abrigado El don Ay Espérame 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 Donde te voy así Como voy yo Mira Véanlo Dale 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 Ahí está Es todo lo que hay Gajaja 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 Mira Tomás Veo la chamarra El suéter este Este suéter y la térmica a ver usted se va a desarmar no lleva bolsa vamos a ver que robo con estos vatos miren gente estos vatos son los que organizan el invernal cananeazo y allá y allá están las mejores donas absondonas en cananea ahí le encargamos a estos vatos gente cuando anden cuando se les chingue la moto del rey se caiganle para acá bueno mi gente ya vamos chicoteados vamos a agarrar el vuelo y ahí le va para todos los piratas ya llegó el código a tocar hay que parrandear ya llegó el pan ya se pegó una chinga toda la semana en el taller y ahora se merece unas bien heladas toquen el búho para empezar luego el corrido del capitán eso no va a parar eso no va a parar eso no va a parar así que nos vamos hasta cabulona mi viejo y ahí y el compajera arremangando en su bachín modificada y el compachapo siempre en pilas cuando andan terreniando compadonero no se va a arrancar miles de historias hay para recordar y algunas nuevas que van a pasar somos alegres y festejamos se amerita la ocasión bueno mi gente, primera parada, primera parada jajaja nárrele, nárrele vamos a agarrar el refrigerio porque está haciendo mucho calor está jugando el frío la verga a la gente que nos pida un favor somos derechos, nada de chueco y por el pueblo de todo hacemos tenemos en unión y el renercito y el raúl ya traen el parche de piratas de ocho años y a dos que tres en la pista ya le han ganado pues eso no se trata de edad se trata de saberse la rifar lejos van a llegar somos piratas y por las aguas del charco nunca navegamos por la bandera que representa ser de cero con chavalos y ya nos vamos a retirar ya llegó la hora de descansar el otro viernes otra ruta empezará agua prieta sonora suena en tu bocina pura pinche calidad tenemos buena rima nos escuchan en tu barrio nos sigue tu prima y poco a poco nene ¡vamos a la cima! en la bocina buena auriculisa mi rima puedes escuchar todo sågar Se ponen a fumar, en viaje quieren despegar Estar en un lugar donde no puedan molestar Pisteando con los camaradas, traigan morras al lugar Agua aprieta mi ciudad donde hay un chingo de barrios Todos se conocen en las calles, se miran a diario Aquí hay respeto pa'l que se lo gane y pa'l que no al contrario Unos putazos por abrirla, aquí no más lo necesario El vecindario bien tranquilo, aquí ya nadie caga el palo En vez de eso ahora lo cuidan un ejemplo a los chavalos Aquí no hacen daño, nadie es influyente de lo malo Pero si quieren broncas cabrón, tú sabes que yo jalo Siempre he sido de los más calmados que ande en la flota Pero cuando me buscan cabrón, ya saben que me explotan No soportan escucharme, los hago ver como idiotas Que yo herí tus sentimientos, pregúntame si me importa Agua aprieta, sonora, suena en tu bocina Pura pinche calidad, tenemos buena rima Nos escuchan en tu barrio, nos sigue tu prima Y poco a poco, nene, vamos a la cima Agua aprieta, sonora, suena en tu bocina Pura pinche calidad, tenemos buena rima Nos escuchan en tu barrio, nos sigue tu prima Y poco a poco, nene, vamos a la cima Retumbando en las bocinas, sí señores Fumando en la misma esquina Hocicones, bien, que nunca escuchan Pero sí que las componen Aquí pónganse trucha, no es para los maricones Entérate que de 2011 yo era un RP Que desde niño por mi futuro yo me preocupe Espérate que la vida se vaya, son 23 Como Jordan voy volando y de nuevo te la clavé Un ritmo más caro que gas de bebe Somos los mismos de antes, si no crees está Vicente Yo voy por lo mío, lo tuyo no me interesa No van a llegar a nada, mucha mierda en su cabeza Algo viene Sí, está más chino No, no, y todo, y los palcos se vieron Más chino Ya oyeron gente, apenas va empezando Este desmadre, miren nomás Qué chingo Viene atascada con la suya Viejito, tú siempre la traes bien atascada Ya me andaba partiendo la madre Culón Cúlon Hay dan mina Sí La verga Verga wey No, hasta aquí nomás Hasta ahí nomás, que me dio miedo Algo bien gente, miren allá Miren, cómo está Y ya está cayendo agua en nieve Ya está cayendo granito Algo bien, algo bien A huevo Hacía falta Maravilloso, ya no lo sabemos de memoria Ya está cayendo Hacemos buena rima Nos escuchan en tu barrio Nos sigue tu prima Y poco a poco, neve Vamos a la cima Algo bien chingón, mi gente Porque yo también soy bandolero Sigo y vivo la vida como yo Sigo padel aunque caiga un aguacero Bien tranquilo ahí porque te sé de cera Tranquilo ahí, también soy bandolero Sigo y vivo la vida como yo quiero Sigo padel aunque caiga un aguacero Bien tranquilo ahí porque te sé de cero Tranquilito ahí Yo también soy bandolero Y sigo en la lucha de lo que quiero Por eso miñero Enseño en la mesa, pongo primero Mi familia, mis metas y sueños Y luego espero Aguardar la vida es una sabuela De enero a enero Lo que puedo hacer si a mi me gusta hacer rimas De escribirlo en papel y mandarlo pa' la bocina No me importó la crítica, burla o el punto clima Vengo de gente humilde, de barrio, de mentes finas Por eso my daddy, callejones de mi escenario Bien tranquilo en lo mío, olvidando hasta el calendario Desierto tropecé, me caí la pasión calvary Y aún tengo los pies puestos en la tierra Y te sigo a diario Soy bandolero Sigo y vivo la vida como yo quiero Sigo padel aunque caiga un aguacero Bien tranquilo ahí porque te sé de cero Tranquilo ahí que yo también soy bandolero No soy de problemas De esos me alejo y los dejo lejos Más vale amigos y no enemigos